Sí, mi amor Preso como un ángel caído Preso de mi libertad Hasta que te conocí por estas calles Igual porque quiso el destino Que te pudiera encontrar Y yo no sé cómo sentir cuando no estás Cada vez confiescades mi alma Sobrevivo encontrando en tus ojos El resplandor de un ver de talismán Que al final esta vida es un sueño Solo sé que a tu lado me quiero despertar Amanecer una vez más Beso Con sabor Y se veis que un duero muy joven Nunca pensé que el amor Me daría sin preguntar Tantas respuestas Hoy que me fío de pocos Hoy que reina la traición Sé que alguien puede curar mi corazón Me agradezco que sabes mi alma Sobrevivo encontrando en tus ojos El resplandor de un ver de talismán Que al final esta vida es un sueño Solo sé que a tu lado me quiero despertar Amanecer una vez más ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! Me agradezco que al final esta vida es un sueño Sobrevivo encontrando en tus ojos El resplandor de un ver de talismán Si al final esta vida es un sueño Solo sé que a tu lado me quiero despertar Amanecer una vez más Si al final esta vida es un sueño Solo sé que a tu lado me quiero despertar Amanecer una vez más ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!